chicos no creerán lo que acabo de encontrar estaba en crackman un rato jugando con mi amigo boruto bueno ese es un hombre que inventó el raramente aunque no lo invento porque es que él ve y por casualidad encontramos un baby joker montado de una oveja chicos esto es increíble nunca me había pasado esto en mi vida estoy muy alegre y mi amigo dijo que solamente era del 1% no es verdad amigo 1 y además el bebito ya se viene con nosotros algo me están pegando porque todos vienen hacia mí los zombies te están persiguiendo a ti uy qué malo bueno chicos ya vieron lo que pasó hoy es hoy es un vídeo cortito esto es uno de los vídeos que estoy subiendo disculpa por no subir contenido estos días como ya no tengo nada que hacer bueno chicos adiós